A mí nadie me regaló nada. He conseguido lo que tengo a base de esfuerzo y trabajo duro. Vengo de una familia como la tuya y como la de la mayoría de los mexicanos. Mi padre tenía una pequeña tienda de pinturas y ahí aprendí el valor del trabajo y la responsabilidad. Soy Josefina Vázquez Mota. Quiero construir un México diferente y con tu ayuda sí es posible. Gracias por ver el video.